Bueno, buenos días a todos. Hemos querido convocar hoy a los medios de comunicación para hacer la presentación del plan de limpieza de verano 2013. Un plan que será continuo a lo largo de los años venideros para adaptar los servicios de Limasa a las necesidades propias del mes de verano. Un mes de verano marcado, bueno, pues que mayor concentración de personas en espacios públicos, en playas, en plazas, también por las características del mismo llueve menos, por lo que es necesario un mayor baldeo. También la floración de ciertos árboles, como las tipuanas o las acarandas, hace necesario que adaptemos nuestros servicios a estas características propias del mes de verano. Para ello, principalmente, vamos a actuar en el baldeo, en el barrido y en la recogida de los residuos sólidos urbanos y de los envases, fundamentalmente, ya que también por las altas temperaturas, pues produce que haya un mayor consumo, principalmente de agua y, por tanto, los envases, la recolección de envases, pues es mayor y así lo demuestra la estadística que durante el mes de julio es el mes que mayor toneladas de envases se recogen. Principalmente, hablando del tema del baldeo, vamos a hacer dos medidas fundamentales. Una, se van a hacer baldeos nocturnos, que anteriormente estaban asignados casi en exclusiva al distrito centro, a la parte histórica, y que, una vez consultados con los propios baldeadores, que son los que hacen el día a día, pues nos trasladan, que quizás está sobredimensionado el servicio, con lo cual sería viable, sin afectar a la calidad de limpieza de la zona, pues una reubicación de estos baldeos, de los martes, miércoles y jueves, especialmente, que son los días que hay menos movida, por decirlo de alguna manera, en el centro histórico y trasladarlo a los barrios. Así que serán cinco cubas las que serán trasladadas a los distintos barrios, dos irán a los paseos marítimos, al paseo marítimo de Poniente, Antonio Banderas, Antonio Machado, y al paseo marítimo de la zona este, el paseo de Pedregal, Pablo Ruy Picasso y el paseo del Palo. Por tanto, los paseos marítimos serán baldeados todos los días en hora y en nocturno, puesto que así afecta, es mucho más fácil el baldeo del mismo, puesto que ya no hay tanta presencia de ciudadanos y de usuarios de la playa, así pues asegurando dos baldeos mensuales de cada uno de los paseos marítimos. Las otras tres cubas nocturnas, aparte ya de las que se realizan, los baldeos que se realizan en los distintos barrios, que es un reforzamiento del baldeo nocturno en los barrios, pues irán agrupadas en grupos de tres cubas por los distintos barrios, siempre por calles principales, para ir asegurándonos de que no produzcan molestia a los vecinos, por tanto, serán calles anchas donde las ondas sonoras reboten lo menos posible. También se realizarán baldeos especiales de aquellas zonas en turno de tarde, una cuba de mañana y tres de tarde, en aquellas plazas de mayor concurrencia. Es decir, hemos seleccionado un listado de 78 plazas que serán baldeadas con una frecuencia de dos veces al mes. Cada quince días se baldearán estas plazas. Bueno, pues son plazas que, por sus características, por la concentración de parques infantiles, donde ahora recordemos que al no haber colegios, pues los niños son usuarios diarios y muy habituales de estas plazas, por esta concentración de espacios, pues tenemos que reforzar. Evidentemente, por la mayor presencia de ciudadanos, pues el servicio de limpieza tendrá que ser mayor. Por lo tanto, estas 78 plazas tendrán un baldeo quincenal. También se vamos a actuar en cuanto al barrido de tarde. Es decir, el hecho también, otra de las consecuencias, de que las personas se aglutinen, digamos, en ciertos espacios, independientemente del barrido que se hace manual, que se hace por la mañana en las calles de Málaga, pues hay determinadas zonas que necesitan un barrido también de tarde, por esas circunstancias que he comentado anteriormente. En total son 90 plazas y espacios abiertos que se verán reforzados con un servicio de barrido por la tarde, de modo que en estos espacios podamos, digamos, comprometer y asegurar la limpieza del mismo, tanto en horario de mañana como en horario de tarde. También se realizarán dos operarios, irán a los paseos marítimos, también en horario de tarde, para, bueno, teniendo en cuenta que las playas son nuestras principales fuentes de riqueza durante los meses de verano y donde se aglutina la mayor ciudadanía, el mayor número de personas en Málaga, pues también vamos a tener, independientemente del servicio de mañana, que ya presentamos la semana pasada en el plan de playas, pues también un barrido y una recogida especial para que las playas estén en óptimas condiciones. Y, por último, la recogida de envases y el lavado de los contenedores, tanto de residuos sólidos urbanos como de envases, ¿no? Se va a aumentar la frecuencia de recogida de los envases, como decía anteriormente, que el mes de julio es el mes que más envases se recogen, de modo que se ha hecho una reestructuración del servicio para que los contenedores sean recogidos un máximo cada dos o tres días, en función de la zona, cuya tabla o ajuntaremos. Y también se van, nos comprometemos a un lavado de contenedores de residuos sólidos urbanos cada quince días. Hemos hecho una reestructuración de servicio, una planificación, donde todos los contenedores, ya sean de carga lateral como de carga trasera, serán lavados con los lavacontenedores cada quince días. También se planifica una limpieza del lavado de los contenedores de residuos selectivos mensual, que aseguramos un mínimo de una vez al mes. Por tanto, no es otra cosa que adaptar los servicios de limasa a esta temporada de verano, que se terminará a mediados de septiembre, que se repitirá este ejercicio, este plan, todos los años. Posiblemente podemos adelantar, incluso viendo las fechas en años venideros, para que se pueda realizar el primero de junio. Y la idea es adaptar estos servicios, ya digo, a las características propias del verano, sin que es un añadido a los servicios diarios y habituales que ya tiene limasa, tanto en el barrido manual como en el baldeo de barrio, como en tantos y tantos servicios que realizan en la ciudad. Por mi parte, ya ahí tenéis el vídeo, donde principalmente también se ajuntan una de las novedades y que publicaremos en la página web, es cuáles son estas plazas de barrido en horario de tarde y cuáles son estas plazas que se realizarán el baldeo nocturno y el baldeo de tarde. Y los barrios que se realicen el baldeo nocturno, pues también serán publicados en la página web, para que los vecinos de cada barrio sean conocedores de que esa noche se realizarán los baldeos. Yo, por mi parte, quedo a vuestra disposición, por si tenéis algún tipo de pregunta. ¿Operarios para el paso marítimo son dos operarios en cada paso marítimo o uno para cada paso marítimo? Uno y uno. El recuerdo de barrio. Uno y uno. Uno hará el paseo marítimo del oeste y el otro el del este. Empezará por SAC. Sí, principalmente recogida de papelera y, bueno, se ve algún tipo de incidencia especial. También sí que comentar, y que no he comentado, ciertamente es que se van a crear unas brigadas para actuaciones de carácter de urgencia. Estas brigadas, que estarán sus quehaceres diarios, pues están a disposición para si surge alguna urgencia, alguna necesidad, tanto en mañana de tarde como en horario de mañana y de tarde, pues para poder acudir para estas necesidades urgentes. Ya en Madrid hay un servicio similar, y por ahí lo, digamos, lo trasladamos aquí a Málaga, que allí funciona bastante bien, y son tres operarios y un vehículo que estarán a disposición de tanto policía, bomberos, la Junta de Distrito, cualquier incidencia urgente que se necesite ser resuelta en el transcurso del día, desde seis de la mañana hasta nueve de la noche. Esto supone, bueno, simplemente una redistribución de los recursos, ¿no se supone que aumentan? Correcto, una redistribución… Correcto, redistribuir los servicios, teniendo en cuenta que, bueno, las características de las vacaciones, principalmente de los niños y las vacaciones de los mayores, es lo que hace que se aglutinen en los mismos espacios. Por tanto, aquellos operarios que, de alguna manera, pues estaban en zonas donde tenían menos cantidad de trabajo, pues ahora vamos a aglutinarlos en los espacios donde concurre la mayoría de los ciudadanos. Son 90 plazas de barrido y 78 de baldeo. ¿De dónde se van a quitar? No, son los mismos personales que están en los mismos cuartelillos, alguna redistribución poca habrá, pero se hará redistribución del servicio dentro de cada cuartelillo, fundamentalmente. ¿Cómo afectan las vacaciones a los pueblos? No sé si en otros servicios va una rebaja por tema de vacaciones, cómo se cubren… Bueno, las vacaciones, bueno, ya sabéis que, como a diferencia, a raíz de que están del cumplimiento del laudo arbitral, pues ahora los trabajadores son de lunes a viernes y con el refuerzo de los eventuales, sábado y domingo, y las vacaciones se van cubriendo a lo largo del año. Con lo cual, a diferencia de años anteriores, que las vacaciones se cubrían exclusivamente en el mes de verano, pues esa dispersión vacacional de los propios operarios pues hace que el servicio no se vea afectado. Ahora, de lunes a viernes no hay eventuales. ¿Hay eventuales alumnos de lunes a viernes o solo fieles? De lunes a viernes no hay eventuales. ¿Hay alguno por sustitución de jubilaciones y demás, aproximadamente unas 30 personas? Sí, las parciales, no. Jubilaciones parciales. ¿Y de qué semana va a pasar? La media que tenemos son 216 eventuales. ¿300? Bueno, este mes… Durante el verano hay 300 concretas. Exactamente. ¿Aquí para sí me da algo de los materiales o de los eventuales? Pero en verano se va a ser también solo fin de semana, entiendo. Sí. Esa es la diferencia que hay un otro año. En el actual, sí, pero en la plantilla global, por lo demás, la operación es que se reparte más ampliamente. Pero no sé si ahí va a haber sido un respecto al encanto del número de operarios. Sí, sí, con respecto a años anteriores, lauda arbitraria lo que establece es que el ahorro de los 6 millones de euros se produce precisamente por no sustituir las vacaciones y por el sistema de descanso, al trabajar los sábados, pues no tienes que contestar personas para los sábados ni inviernos. Entonces, con respecto al año pasado, la diferencia en este hoy son 100 personas. ¿100 personas? 100 personas. 100 personas menos. Que en barrido equivaldrían aproximadamente a unas 40 personas. Serían unos dos, de dos a tres personas que afectarían a lo que es barrido por cualquier día. Pero realmente el resto de servicios es el mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que si lo comparamos con el año 2010, si os acordáis, en el 2010 se trabajaba de lunes a sábado y había un 20% de la plantilla descansando todos los días. ¿Vale? Con lo cual, esas 200 personas aproximadamente que descansaban antes y que ahora no están descansando, frente a las 100 que yo no sustituyo de vacaciones, quiere decir que con respecto a 2010, 2009, 2011 y años anteriores, estamos con una plantilla de 100 personas de lunes a viernes por encima de lo que asistía anteriormente. Con lo cual, nos permite, por el propio crecimiento de la ciudad, pues, reforzar esas situaciones que se han venido produciendo en otros años. Yo puedo preguntar, ¿han existido por qué esto lo ponen en marcha este año y no lo...? Entiendo que esto es una actividad o una intervención pionera de lo que es Dimaso, digo, esta reestructuración interna que han realizado, siempre se ha criticado mucho y se había primado un exceso del centro histórico en detenimiento de los barrios. Y, por lo tanto, tenemos que adaptar los servicios al verano y cuando llegue el invierno, lo adaptaremos al invierno. Cuando llegue el verano y que viene, lo volveremos a adaptar. Es decir, no todos los meses, teniendo en cuenta la climatología de la ciudad, pues, no todos los meses son iguales. Entonces, lo lógico es adaptarnos a lo que hay. También es cierto que si los propios baldeadores nos aseguran y muchos vecinos, incluso del centro, que se limpia sobre limpio, pues, parece bastante lógico estos recursos. Siempre y cuando, respetando la buena calidad del servicio en el centro histórico, pues, lo lógico es redistribuirlo a los barrios que sí que le hacen más falta que al centro histórico. Bueno, es que, claro, Teatino es un distrito nuevo y es bastante difícil adaptar todos los servicios. De todas las empresas o organismos municipales a la nueva distribución de los distritos. En el caso de la policía tampoco hay una comisaría de policía. Es decir, cada área municipal o cada empresa, pues, tiene una serie de infraestructuras que no es fácil ir adaptando cada vez que se crea un distrito nuevo. Es decir, al igual que hay comisarías que contemplan varios distritos, pues, también hay cuartelillos que contemplan varios distritos, ¿no? También hay distritos que tienen varios cuartelillos y no por eso significa que tenga un mejor servicio que los que tienen los distritos que tienen un solo cuartelillo. Bueno, se distribuyen, digamos, con los cuartelillos. La distribución de los cuartelillos de Limasa no coincide con la distribución de distritos. Entonces, bueno, hay quien tiene tres y hay quien no tiene ninguno, pero al final están perfectamente cubiertos los servicios de limpieza, independientemente que el destino o el origen y el fin sea el cuartelillo en concreto. Pero lo importante es que, al final, Teatino está perfectamente cubierto y, de hecho, precisamente es uno de los distritos, pues, que, bueno, en cierto modo presenta un mejor estado de mantenimiento. Teatino tiene dos cuartelillos asignados a esa zona. ¿Sale personal de dos cuartelillos? Sí, sí. Sí, vamos, que Teatino, digamos que está cubierto por dos cuartelillos que físicamente no están en Teatino, pero que sí son los que cubren el barrio, el distrito. Lo que sí me gustaría aclarar es una cuestión, es decir, que en la página web se ha puesto la distribución de personal y demás. Hay distritos, y no es porque tengan menos servicios, ni mucho menos, y se lo quiero aclarar porque fue superior de gol que lo puso, concretamente. Teatinos, por la extensión que tiene, la peculiaridad es que los operarios no van a pie, van con un motocarrón. En Churriana pasa otro tanto de lo mismo, en Campanillas y en Puerto de la Torre. Es decir, es esto la avenida principal de Puerto de la Torre, el resto van con motocarrón. Eso no aparece en el listado de operarios a pie, parece que es que no tienen operarios a pie, pero sí tienen, la renderos y tienen operarios. Lo que pasa es que van a estar distribuidos con motocarrón. Se trabaja con motocarrón y con brigadas. Como aparecía un poco alarmante de que no tenían servicios, sí tienen servicios, lo que pasa es que no lo tienen, como conocemos en el centro que va con el carrito, porque si no tendría que hacer del orden de 10, 12 kilómetros al día para poder cubrir la zona que con el vehículo se cubre. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una curiosidad. Yo es que no estoy centrado profesionalmente hablando de los temas del INMASA, pero tengo una curiosidad. ¿Ha habido reuniones, previsión de reuniones que me comité para abordar los asuntos que quedaron pendientes de las últimas transacciones? ¿Recuerdo, por ejemplo, la adaptación del convenio al tema, por ejemplo, del carácter hereditario de los puestos en un sábado ya? ¿Está pendiente para finales de año? Bueno, es cierto que hay pendientes. Bueno, no es que haya pendientes porque no se ha realizado todavía, sino porque las reuniones con el comité de empresas son continuas. Y, evidentemente, tendremos que reunirnos. No hay una fecha marcada, porque tampoco es necesario, pero sí que tenemos que ir continuando para ver. Sobre todo porque cuando hay un lado orbital que tiene fecha de finalización y, por tanto, siempre hay que estar en continuo conversaciones con el comité de empresas para ver la evolución de la gestión de las propias empresas. ¿Pero el asunto está en concreto que yo lo he comentado o el carácter hereditario de los puestos en qué términos está sucediendo? Nosotros, en principio, vamos a hacer cumplimientos a lo que se aprobó en el pleno del ayuntamiento. ¿Sí, pero que se aprobó? Se aprobó que… Bueno, el texto exacto no me lo sé, pero que no se aplicará, básicamente. Había cuatro artículos concretos. Bueno, había cuatro artículos. Esos artículos desaparecen de nuevo convenio y desaparecen en base al laudo arbitral. El acuerdo, bueno, no del laudo arbitral, sino lo que se firmó en el CERCLA, el acuerdo que se llegó en este ayuntamiento aquella noche, donde se anulan esos artículos del convenio. Ahora mismo lo que se firmó fue ese documento, que es el laudo arbitral, con lo cual desaparece. Y se creará una comisión, en caso de que exista alguna jubilación parcial y demás, que, de hecho, las tres últimas las han rechazado, con lo cual prácticamente no existe. Habrá una comisión para decidir el primero de la lista o cómo se contrata. Pero eso está zanjado ya el tema. Pero el mecanismo es a lo que… Ese se eliminó. Sí, no, pero digo, el mecanismo este de la comisión invalía igualmente la posibilidad de lo que ha ocurrido en mi masa históricamente, o por lo menos se ha dicho de… O presuntamente, sí. Eso se ha eliminado. Incluso a través de la comisión se elimina eso. Sí. No cabe esa opción. Ahora mismo no cabe esa opción. Es decir, es cumplir con el dictamen, precisamente, de lo que establece el acuerdo de plena. El acuerdo de la paracera general, yo pensé personalmente que el acuerdo se insiste ya se implementa en 2003 y dejarlo con el mando de conmigo, claro, pero no se… Eso es algo que se tenía ya previsto con antelación. Lo que pasa es que se precipitó por las circunstancias, pero era algo que ya se venía hablando y ya se habló en las negociaciones, no de 2013, sino de 2012. Es algo que no tiene sentido, es anticonstitucional. Yo lo he dicho públicamente y, de hecho, así lo he trasladado cuando se ha registrado ante la Junta. Pero, bueno, y de esta vez parece que, por fin, ya se ha zanjado un poco la situación. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Y la idea en qué convenio te va a partir de dos años? ¿Es cerrarlo a más tiempo, quizás? Ahora mismo la negociación está en 2013, porque el autoárbitra es 2013 y el CERCLA es 2013. Entonces, una vez que se conozca el presupuesto, y así se trasladó, una vez que se conozca el presupuesto de 2014, pues será la negociación 2013 y 2014 para cerrar el convenio correspondiente. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Y cómo están los referentes de moción? SEÑOR PRESIDENTA. Yo creo que había detallado trabajadores, por circunstancia, no sé si está abastado o si está mal. SEÑOR PRESIDENTA. Yo es que, como todo lo interno de Limasa, parece que es lo más notorio, lo más público. Pero, bueno, yo lo único que quiero decir es que todos los años se despide gente en Limasa. Claro, aquí no hay que engañarse, igual que en todas las empresas españolas. ¿Por qué? Porque hay gente que cumple y hay gente que no quiere cumplir. Y cuando no se quiere cumplir, se le avisa una vez, dos veces, y a la tercera, pues mire usted, lo sentimos mucho, pero tenemos que prescindir de sus servicios. Entonces, que la gente ve que los medios de comunicación parece que van a obtener otros objetivos. La política de la empresa, que además está establecida desde hace muchos años, es que si usted no cumple con su trabajo, pues no merece tampoco este sueldo. Con lo cual, pues la línea es el despido. Y hasta ahora todos los despidos han sido procedentes. Todavía no se declara ninguno improcedente. Con lo cual, algo de razón llevaremos. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Cuántos ha habido los últimos años? Pues del orden de unos 15, yo creo. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Desde qué año? Pues he dicho que en los últimos años. Años, en los últimos cuatro o cinco años. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, en una empresa de más de 1.500 trabajadores, pues, bueno, lo normal es que se ocurra algún caso excepcional, como entendemos que son estos casos. SEÑOR PRESIDENTE. Pues con este plan anterior, que queréis ustedes que la ciudadanía va a estar contenta. SEÑOR PRESIDENTE. Hombre, yo… SEÑOR PRESIDENTE. Que la ciudadanía va a estar contenta. SEÑOR PRESIDENTE. Hombre, la limpieza es un tema siempre difícil. Yo creo que si todos buscamos en otras casas, encontramos suciedad. Y si buscamos suciedad en las calles, pues la encontraremos. Eso es seguro. Pero entendemos que el servicio de limpieza, principalmente de los barrios, va a mejorar. Esperamos que las quejas, entendiendo que mejora, las quejas serán menores. Pero, por supuesto, el que quiera encontrar suciedad, yo digo que lo encontrará en la ciudad, pero la encontraremos también en cada una de nuestras casas. SEÑOR PRESIDENTE. Hacía la pregunta anterior sobre…, que no sé si esto de alguna forma también viene a responder a esas quejas. ¿Se trata de la estructuración y la puesta en marcha de esto como un elemento de dinero? ¿Viene también a responder a las quejas de los vecinos sobre falta de limpieza en los barrios? SEÑOR PRESIDENTE. Hombre, no surge exclusivamente por las quejas. Es evidente que las quejas no solo limpieza, sino en todos los servicios que presta este ayuntamiento. Cuando vemos que hay algunas quejas, pues, evidentemente, tenemos que reflexionarlas y tenemos que adaptar los servicios para que el número de quejas aminoren. Pero no solo por las quejas, sino también es que entiendo que el sentido común hace que en verano hay unas características especiales, tengamos que adaptarlos. Al igual que en playas se incrementa mucho en cuanto al verano y al invierno, pues, lo lógico también es que se adecúe el servicio al resto de la ciudad. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, pero yo creo que el sentido común se ha hecho ahora, ¿no? SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, cada uno tiene su sentido común, al menos el sentido común de este concejal. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, pues, nada más. Muchas gracias.